No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte se ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa, no lo sé Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida y de mí? Ven cara, estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Vengo a romper el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Que se oiga bonito mi cerrito Cerro de Río San Juan Ahora dime tú, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida y de mí? Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Vengo a romper el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Y así lo hiciste Y así lo hiciste Y así lo hiciste